Te veo a llegar y me pones a temblar Te voy a conquistar y el miedo no me detendrá ¿Andarás con alguien más? ¿O será que me batearás? Me acerco sin pensar y al verte me enloquezco más Quizá parezca acelerado, verá que estoy enamorado ¿Será que llegaré a tu lado para mí? Quizá parezca acelerado, verá que estoy enamorado ¿Será que llegaré a tu lado para mí? Quizá parezca acelerado, verá que estoy enamorado ¿Será que llegaré a tu lado para mí? ¿Será que llegaré a tu lado para mí? ¿Será que llegaré a tu lado para mí? Quizá parezca acelerado, verá que estoy enamorado